No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión bajo la poderosa Palabra de Dios. Hoy es martes 17 de enero. Hoy la iglesia nos presenta el testimonio de Santidad de San Antonio Abad. Nació en el año 251. Tenía cerca de 20 años cuando escuchó el pasaje evangélico. Si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tienes, reparte el dinero entre los pobres, ven y sígueme. Entonces se fue al desierto. Es considerado como el padre del monaquismo en Egipto, donde vivió casi un siglo. En aquella vida escética y solitaria nos siguieron muchos discípulos. Murió hacia el año 356, lleno de sabiduría, previendo el día de su propia muerte. El evangelio que vamos a compartir se toma de San Marco, capítulo 2, del 23 al 28. Un sábado, Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron, ¿Por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él le respondió, ¿No han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios, en tiempo del sumo sacerdote Abiatar. Comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús, El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Y el hijo del hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Ayer veíamos el motivo del atercado, que fue el ayuno. Hoy, una institución intocable para los judíos, el sábado. El recoger espigas era una de las 39 formas de violar el sábado. Según las interpretaciones exageradas que algunas escuelas de los fariseos hacían de la ley. ¿Es lógico criticar que en sábado se tomen unas espigas, se coman? Jesús aplica un principio fundamental para todas las leyes. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Trae como argumento la escena en que David come y da de comer a sus soldados hambrientos, los panes presentados, de alguna manera sagrados. Una cosa es obedecer a la ley de Dios y otra caer en una casuística tan caprichosa que incluso pasa por encima del bien del hombre. El hombre está siempre en el centro de la doctrina de Jesús. La ley del sábado había sido dada precisamente a favor de la libertad y de la alegría del hombre. Además, Jesús lanza valientemente una de aquellas afirmaciones suyas que tan nerviosos ponían a sus enemigos. El hijo del hombre es señor también del sábado. No es que Jesús haya venido a abolir la ley, pero sí a darle pleno sentido y cumplimiento. Si todo hombre es superior al sábado, mucho más el hijo del hombre, el Mesías. Amado Dios, queremos alabarte en todo, pero sobre todo ponerte a ti como referencia para hacer el bien. Tú has manifestado que el hombre es superior a la ley y la ley está al servicio del hombre. Que nunca olvidemos que tú has venido a dar vida en abundancia y no esclavitud. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga y que todos sigan pasando un feliz día.